Yo soy Johan Greif. Crecí en la pobreza. Mis padres no tenían dinero y éramos fanáticos del Ajax. Cuando les pedí de cumpleaños un jersey del equipo, mi madre se esforzó y la fabricó con sus propias manos. Yo soy Johan Greif y me convertí en el mejor futbolista en la historia de Holanda. Esta es mi historia. Nací el 25 de abril de 1947 en Ámsterdam, capital de los Países Bajos. Crecí en un barrio llamado Betondorf, lugar de obreros que su nombre significa pueblo de concreto. Mi casa estaba a tres calles de la vieja Amsterdam Arena, hogar del club que amó mi familia desde el inicio, el Ajax. Cuando era pequeño le pedí la playera del equipo como regalo de cumpleaños a mis padres. Éramos pobres y mi madre decidió coserle una banda roja a una camiseta blanca que tenía, para simular el uniforme que usaba ese club en aquella época. Fue un tesoro que guardé hasta el último de mis días, junto a todos mis demás jerseys. Mi padre, Germanus Cornelius Cruyff, fue hincha de ese club y mi sueño era jugar y defender los colores del Ajax. Entré a las fuerzas básicas para probar suerte. Mi madre encontró trabajo en el estadio para poder estar cerca de mí. Ahí conocí a los 18 años, a Rinus Michel. Él llegó en 1965 y juntos revolucionamos el deporte del balompié. Inventamos el fútbol total, que consistía en el ataque y defensa de todo el equipo cuando se juntaba en el campo. Antes de continuar, si te gusta lo que hago, déjame un like. Es gratis y me ayudas a seguir creando contenido. Ya con el dorsal 14 en mi espalda, Michel puso toda su confianza en mí. Y juntos ganamos 8 ligas y 5 copas con el club más grande de Holanda. Pero nuestro mayor triunfo fue haberle dado 3 ligas de campeones de Europa seguidas a la afición. Del 71 a 73, fuimos el monarca europeo. Esos logros me permitieron ganar 3 veces el premio de balón de oro, que solo dan al mejor futbolista del mundo. Mi padre falleció antes de que yo debutara con el primer equipo del Ajax. Me hubiera encantado ver su reacción después de jugar mis primeros minutos con ese jersey, que en algún momento le pedí como obsequio. Físicamente no fui muy dotado, era demasiado delgado. Y por ello, trabajé en mi táctica para eludir rivales sin contacto físico. Fui un maestro del toque corto y los balones a larga distancia. Lo tuve todo. La prensa me elogió. Por mis méritos con el club del héroe griego, tuve mi primer llamado a la selección nacional de mi país. Reviví a aquella Holanda y empezamos a hilar victorias que nos llevaron a la Copa del Mundo de Alemania 74. Nos apodaron la Naranja Mecánica. Y pese a quedar subcampeones del mundo, nos llevamos al respeto de todo el público que pudo vernos jugar. Tuve pequeños pasos por España y Estados Unidos, pero ya era el final de mi carrera. Ya había tocado la gloria y lo sabía. Me convertí en el máximo referente del club que me dio todo. No fue coincidencia que mi familia viviera tan cerca de la casa del Ajax. Yo creo que todo fue obra del destino. Decidí ser director técnico después de mi retiro de las canchas. El FC Barcelona fue con quien coseché mi mayor logro al ganar la primera Liga de Campeones para la historia del club Blaugrana en 1992. Se la quitamos a la Sampdoria de Italia con un gol que jamás borraré de mi mente. De ese joven de apellido Koeman. Ocho años antes, en 1984, hice mi debut como director técnico de mi amado Ajax. Gané dos copas locales y una recopa de Europa. Me convertí en el Tulipán de Oro. Ese que fue ídolo de toda la hinchada Godenzone. Coreaban mi nombre en el estadio, la afición banderas y pancartas con mi rostro, adornando las gradas del mítico estadio de Ámsterdam. Llegué a México para ser parte del proyecto del Club Deportivo Guadalajara. Aunque no pude ganar nada ahí, me la pasé muy bien en Jalisco. Y creo que los mexicanos lo notaron. Ponerme el jersey de las chivas fue histórico. La lucha contra una enfermedad que estaba en mis pulmones. El 24 de marzo de 2016, en Barcelona. La otra ciudad que me dio todo como jugador. La gente me ofreció tributos. El más grande de ellos fue cuando los directivos holandeses cambiaron el nombre de mi querido Ajax por Johan Cruyff Arena. Ahí fue en donde realmente me hice inmortal. Yo soy Johan Cruyff y esta es mi historia. Si el video te gustó, cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir mi canal y activar la campanita. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.